sobre todo a Canarias y a Fekir. El informe, las claves que nos da como siempre magistralmente Jesús Botello en las previas de los partidos. Y llegamos también al momento salud, otro de los momentos preferidos por nuestra audiencia y por el querido Jesús Botello. ¿A quién le mandas tú el salud en el día de hoy? Pues mira, Edu, hoy es un día especial, tenemos un momento yo creo que dulce para seguir compitiendo y luchando. Así que voy a saludar a dos matrimonios que nos ven siempre, Edu. Nos ven, es una maravilla, como siempre están pendientes con su móvil, nos escriben. Pues mira, Ángeles y Gabriel del Valle, matrimonio muy, muy bético, muy fiel a esta casa. Y a Víctor y a María Luisa Sánchez y Barwin. Son dos matrimonios, Edu, que no se pierden ni una. Han pasado algún momentito de salud delicado, pero toda la fuerza del beticismo y toda la fuerza desde este plató para ellos, Edu. Al final el momento saludos es lo que nos queda, es lo que más feliz nos hace a todos y yo sé que tú también lo disfrutas. Bueno, muchas gracias Jesús Botello, enseguida te escuchamos en la narración, en los comentarios. Bueno, perdón, perdón. Que por supuesto, al final del todo, hombre, hombre. A don Isidro Díaz, don Isidro Díaz. Una pena estar contigo, ahora solo quedo yo en estos seis años al frente de la nave. Un beso enorme, compañero. Bueno, Jesús Botello, mandando el mensaje a Isidro Díaz, el director de todo este programa del Día del Betis, que le hemos echado mucho de menos, que se recupera en casa del COVID. Desde aquí el abrazo también de todo el equipo de esta casa. ¡Gracias! ¡Gracias!